El desarrollo de la industria azucarera a nivel mundial ha evolucionado para constituirse en una importante agroindustria, generando empleos y divisas para los países productores y exportadores. En México, la industria azucarera es históricamente una de las más importantes, debido a su relevancia económica y social en el campo. La caña de azúcar Sacaron, oficinaron, llegó a México en la época de la colonia. Su primera plantación tuvo lugar en el estado de Veracruz, entidad que actualmente sigue ocupando el primer lugar con más de la tercera parte de la producción nacional. La agroindustria nacional de la caña de azúcar es una actividad que genera más de dos millones de empleos, tanto en forma directa como en forma indirecta. En México, un productor de caña de azúcar promedio cuenta con una superficie de cuatro hectáreas. La agroindustria de la caña de azúcar es un importante motor económico del país, con más de 800.000 hectáreas cultivadas en más de 267 municipios en 15 entidades federativas de la República. Nuestro país tiene un sector azucarero importante en el contexto mundial, ya que ocupa el séptimo lugar en producción y exportación de azúcar. Es un gran consumidor de este producto y sus exportaciones a Estados Unidos de América superan el millón de toneladas en el marco del T-MEC. Las entidades que destacan por su producción de azúcar son Veracruz, con 2.130.528 toneladas, Jalisco, 733.175 toneladas, San Luis Potosí, con 643.605 toneladas y Chiapas, 338.480 toneladas. A mediados del 2021, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar informó que la producción nacional de azúcar refinada alcanzó 1.348.267 toneladas, azúcar estándar 3.410.438 toneladas, azúcar blanco especial 182.721 toneladas y la de azúcar más cavado fue de 35.876 toneladas. Los costos de producción en campo y fábrica, así como los elevados márgenes de intermediación entre mayoristas y el consumidor final, colocan al sector azucarero en desventaja frente a otros edulcorantes como el jarabe de maíz rico en fructosa.